La Fiesta La Fiesta puso un canto alegre, el piano libre inspiración Son un acorde enamorados, rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Ese guaso que camina distinto, el que no habla para nada de grande Ese guaso que vendió los anillos y que tiene un amor en la calle Ese guaso que tiene una bandera y que suena con fuga de primera Ese guaso que no se hace problemas porque nunca tuvo una moneda ¡Vamos! Es como vos, como vos y yo Ese guaso como vos, como alguno de los dos No hay señor y no hay doctor A la hora A la hora de vivir la vida Ese guaso que como vos, como alguno de los dos Ese guaso que es con todos nosotros Para la gente de Chubut ¿Dónde está la ballena? Para la gente de Chubut La gente de Monserrat La gente de Saldanza, 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 Saldanza Solo contigo La gente de Saldanza, 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 Saldanza Arde el olvido, y no hay espacio vacío Y completo, es de tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y completo, es de tu cuerpo y el mío Y completo, es de tu cuerpo y el mío Y completo, es de tu cuerpo y el mío Y completo, es de tu cuerpo y el mío Y completo, es de tu cuerpo y el mío Y completo, es de tu cuerpo y el mío Y completo, es de tu cuerpo y el mío Y completo, es de tu cuerpo y el mío